Música Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal por San Luis Potosí, segundo distrito electoral federal. Bueno, nosotros trabajaremos como una bancada responsable, una bancada seria, una bancada crítica, pero constructiva. Trabajaremos más de los 12 puntos del cual el presidente electo nos llevará al pleno y seremos críticos constructivos de esos puntos, dada la condición de que nosotros generamos más de 10 puntos en la cuna de su partido, que era el PRD, por lo cual estamos con la entera satisfacción de que llevaremos a México a buen puerto. Música